A la delicada situación que está viviendo Antonio Tejado al ser investigado como presunto autor intelectual del asalto que sufrió su tía María del Monte en su casa, se le suma el testimonio de muchas exnovias que se han sentado en los platos de televisión a hablar de todo lo que vivieron con él. Además de su exmujer, Alba Muñoz, que hablaba la semana pasada para la revista Lecturas, esta semana nos hemos encontrado con Candela Acevedo asegurando que Antonio difundió vídeos íntimos suyos con la finalidad de coquetear con otras personas. Unos testimonios surrealistas que han dado mucho que hablar, pero por los que su familia guarda silencio absoluto. Así, su hermano Chema ha querido guardar silencio ante las preguntas sobre dichos testimonios y no ha podido contener la risa al ser preguntado por si recordaba a Candela. De esta manera, el hermano de Antonio salía del despacho de abogados que están llevando su defensa. Quien sí ha querido hablar ha sido Fernando Velo, abogado de Antonio, quien ha aprovechado para desmentir que su cliente haya pedido reunirse con su tía. Yo soy el abogado de Antonio Rejado y a mí no me consta, es lo único que puedo decir. Por lo demás, ha preferido no desvelar las medidas que van a tomar y si el susodicho declarará finalmente o no.